Luchando a la galena, luchando a la galena ¡Coco de! Toma la pala, muy buena, subeza ¡Coco de! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Coco de! ¡Y ahora, Skylava! ¡Coco de! ¡Coco de! ¡Coco de. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Fue un ataque ya es Pueblo sin ¡Vamos! 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 ¡Vamos,�� zumoté! Línger y Sergio, están en el salio, es por lo que falso caso Línger. Ahora todos ellos se encuentran siempre en el sierpe. A ver el tono de poder se llevaron. Y por la vida se llevaron. Wombra, biało, czerwone. Wombra. Evaluera. No, vende ti más un pata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Maxigosa! ¡Oh, Scott! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los que pasan. ¡Opacan a la voz de los rodillicos! ¡Kto będzie! ¡Kto będzie! ¡Kto będzie! ¡Kto es el Espíritu! ¡Dios, jesio! ¡Biało cedrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!